Amigos, amigas, amigas, muy cordial, bienvenida a todos aquellos que me seguís de todas las partes del mundo y a ti que te acabas de suscribir, que me acabas de conocer, bienvenido. Respóndeme, ¿tienes problemas en tu vida material? ¿Hay siempre deudas? ¿Hay problemas económicos? ¿No acabas de encontrar trabajo? ¿O tienes problemas siempre con las parejas, con la familia o problemas judiciales? Si tienes problemas graves que no acaban de solucionarse, si quieres abrir tus caminos, hoy vengo a regalarte uno de los muchos rituales que podrás encontrar en uno de mis libros, los más poderosos hechizos de Nerlín, en el cual vas a encontrar rituales, hechizos, ejercicios para poder trabajar con la magia y mejorar tu vida. Hoy, como digo, te voy a regalar uno de los muchos hechizos que viene en este libro para abrir tus caminos. En esta ocasión vamos a utilizar para este ritual el velón de los Sítarcángeles. Al finalizar este vídeo vas a ver la foto del velón que te estoy hablando, pero es muy conocido. Es un velón grande que tiene siete colores, que cada color representa a uno de los Sítarcángeles. Así que vamos a aprender cómo hacer este ritual de los Sítarcángeles para abrir caminos, para desbloquear todos los problemas que tengas. Bien, obviamente necesitas un velón de los Sítarcángeles. Lo puedes encontrar en Amazon, en Ebay, en tiendas esotéricas. No es difícil de encontrar. Bien, el día para empezar este ritual es indiferente, pero a mí personalmente, si se puede, me gusta hacerlo los domingos. Porque el domingo es el día del sol, que representa a Dios, la energía poderosa de Dios. Por tanto, si puedes hacerlo o comenzar un domingo, mejor. Ahora, una vez que tengas el velón de los Sítarcángeles, obviamente lo he dicho muchas veces y en mis libros lo explico, tienes que tener un altar. Y si no lo tienes, lo improvisas en una mesa limpia con un mantel o una tela blanca limpia. Y ahí es donde vas a poner un plato blanco liso, plano, y encima del plato blanco vas a poner el velón. Bien, siempre es bueno prepararse previamente para un ritual. No hay que hacerlo de forma mecánica, rápida, como si fuera un cajero automático. Solucioname este problema. Hay que prepararse previamente antes de hacer el ritual, estar calmado, poner la intención y visualizar la intención del problema o problemas que queremos solucionar. Poner fe. En todo ritual la fe es importante. Si no tienes fe, es prácticamente imposible que salga nada, que el ritual funcione. Bien, por tanto, antes de hacer este ritual, prepárate, visualiza a los Sítarcángeles viniendo a tu casa. Visualízate calmado, respira profundamente. Tienes que comenzar este ritual estando bien. Olvida el problema que tengas, por grave que sea, porque desde ese momento que comienza ese ritual, debes sentir dentro de ti que eso ya está solucionado. Así que, comencemos. Bien. Una vez que has encendido el velón, puedes coger un incienso o palo santo y pasarlo por todo tu cuerpo y por todo el altar para limpiar malas energías. Y dejas el incienso al lado del velón de los Sítarcángeles. En una posición respetuosa, puede ser de rodillas, sentado, con una ropa adecuada. Una ropa negra no sería adecuada para hacer un ritual, porque el negro atrae a lo negro, al oscuro. Siempre que hagamos rituales, vamos a intentar llevar ropa blanca o clara. ¿De acuerdo? Y con actitud positiva. Bien, una vez que estamos delante del velón, vamos a recitar esta oración con fe y fuerza cada día, hasta que se apague el velón. Normalmente los velones de los Sítarcángeles suelen tardar varios días en apagarse. Por tanto, cada día que veas que está encendido el velón, tienes que ir al velón y repetir esta oración. Apunta a la oración. Es bastante larga, pero es muy eficaz si la recitas con fe y fuerza. Bien, apuntamos. Amados Arcángeles, en este día os invoco a los siete Arcángeles de Dios, para que me ayudéis a abrir todos mis caminos. Amado Arcángel Miguel, a ti te pido que intercedas por mí y me envuelvas con tu rayo azul, para que me protejas de todo mal y de los ataques del maligno. Amado Arcángel Gabriel, a ti te pido que intercedas por mí y me envuelvas con tu rayo blanco y me purifiques de todo lo malo y negativo que haya en mí. Amado Arcángel Rafael, te pido que me envuelvas con tu rayo verde, para que sane todo lo que haya que sanar en mi cuerpo, en mi mente y en mis emociones. Amado Arcángel Jofiel, te pido que me envuelvas con tu rayo violeta, para que me ayude a transmutar y convertirme en luz, amor y reflejo de Dios. Amado Arcángel Jofiel, te pido que me envuelvas con tu rayo naranja, para que jamás me falte el trabajo, el dinero y la abundancia infinita en mi vida. Amado Arcángel Jofiel, te pido que me envuelvas con tu rayo amarillo, para que la sabiduría divina, la paz de Dios y el Espíritu Santo estén en mí. Amado Arcángel Jofiel, te pido que me envuelvas con tu rayo rosa, para que el amor incondicional de Dios guíe mi vida. Bien, una vez que has hecho esta oración, debes cerrar los ojos, con posición gaso, como si rezaras, y estar en paz unos minutos. Una vez que se haya apagado el velón, los restos de la cera los puedes envolver en papel de cocina, papel de aluminio, y enterrarlos lejos de casa. Desde que has hecho ese ritual, desde que se ha acabado el velón, cada día tienes que dar gracias a los siete Arcángeles, sabiendo que ellos van a actuar en tus problemas en el momento y al tiempo adecuado. No exijas nada, no te enfades si todavía no se soluciona, porque no olvides que ellos, los Arcángeles, igual que Dios, ven nuestros problemas desde una dimensión más alta que nosotros. Y el ego tiende siempre a que queramos que las cosas se solucionen ya. Todo tiene un tiempo perfecto desde la dimensión divina. Por tanto, una vez que hayas hecho este ritual con el velón de los siete Arcángeles, solo ten fe, ten paciencia y confianza en que al momento apropiado, como digo, todo el problema que ahora te parece arrobiante, de forma paloactina o quizá de golpe, se solucionará. Como digo, este y otros muchos rituales lo puedes encontrar en mi libro Los Más Poderosos Hechizos de Merlín, que está ya disponible en Amazon Internacional. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por ser y estar. Bendiciones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.